Amigos de la Región Digital, muy buenas tardes. Nos encontramos en esta ocasión aquí en la Facultad de Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Campus Delicias, y estamos con la señorita Graciela Sandoval Luján, ella es coordinadora de investigación y posgrado. Muy buenas tardes, señorita Sandoval, gracias por recibirnos aquí en su oficina. Comentaba fuera de cámara que usted, el mensaje que quiere dar a todos los estudiantes de esta área de la Región Centro Sur, es acerca de la inscripción para obtener las maestrías. ¿Nos puede dar detalles, por favor? Sí, así es, le comentaba que en próximos días vamos a comenzar con la recepción de documentos para ingresar aquí a nuestras maestrías. Será del 10 de marzo al 28 de marzo. Tenemos ahorita cuatro posgrados de modalidad presencial, tenemos la maestría en Administración, en Recursos Humanos, en Mercadotecnia y en Auditoría. Y en modalidad virtual tenemos la maestría en Software Libre. Allí en la página de la Facultad pueden ingresar y ver más a fondo la información o acudir aquí con nosotros. ¿Qué horarios y en qué días pueden acudir con ustedes, señorita Sandoval? Estamos de lunes a viernes de 9 a 1 y de 5 a 7. ¿Estas maestrías, estas cuatro áreas que usted comenta, son las únicas que van a iniciar o cuántas están de alguna manera seleccionadas que pudieran ser más? Son las cuatro que tenemos ahorita. Sin embargo, también hemos impartido la maestría en Impuestos, por ejemplo, la maestría en Finanzas, en Administración Pública. Si juntamos un grupo de aproximadamente 15 estudiantes, de 15 alumnos, podemos abrir un grupo, por ejemplo, para la maestría en Impuestos que nos han estado preguntando. Aprovechando el espacio que nos brinda usted, señorita Sandoval, en esta facultad, ¿cuál es la carrera que ha tenido más respuestas? ¿Dónde han salido más profesionales egresados de esta facultad? Hablando de posgrado, es la maestría en Recursos Humanos, Recursos Humanos y Administración, sobre todo. Y hablando de licenciatura, pues tenemos tres licenciaturas, Contador Público, Administración de Empresas y Finanzas, sobre todo Contador Público y Administración de Empresas. La pregunta que le voy a hacer es muy obvia, ¿no? Pero definitivamente hay mucha gente que a lo mejor le va a interesar. En los cambios de la actual Administración Federal de licenciado Enrique Peña y los cambios que ha habido en materia precisamente laboral, ahora con las exigencias que hay de llevar a cabo recibos electrónicos y todo eso, la pregunta es la siguiente, ¿ustedes cómo se actualizan para que en la materia de recursos humanos exista la actualización acerca de estas modificaciones que ha habido? Bueno, los docentes que nosotros tenemos como catedráticos de las maestrías son personas que están en el ámbito laboral y constantemente se están actualizando. Nosotros como universidad tenemos un departamento de actualización, es el Centro Universitario para el Desarrollo Docente, además constantemente estamos buscando esos cursos de actualización para nuestros docentes. Perfecto, y volviendo al tema inicial, entonces en la página, me la puede otra vez dar la página para que la gente que esté interesada en las maestrías puedan ingresar y ver la información. Claro que sí, es posgrado.fca.watch.mx o aquí con nosotros o al teléfono 1390430, es directo. Aquí también les podemos dar información. Muy bien, muchísimas gracias por esa información, Graciela Sandoval, y estamos en espera de que la gente venga a inscribirse para esa maestría. Así es, aprovechando antes de que terminemos, tenemos ahorita un convenio con el Banco Santander, si el alumno paga la inscripción con la tarjeta de crédito Santander, el banco le difiere a tres meses sin intereses el pago de la inscripción. Ah, muy buena oportunidad. Muy buena oportunidad. ¿Algo más adicional, señor? No, estuvo muy amable, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.